Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más y bueno, llevo días que no juego y lo último que hice fue ascender el mundo a nivel 2, aquí, nivel de mundo 2, tal, estoy en rango 26, en nivel 26 Llevo un par de días que no he jugado, ayer de hecho no pillé ni las recompensas estas por la bendición lunar que te dan al día se me olvidó hasta pillarlas, tampoco hice las diarias, hoy sí que he hecho las diarias y he pillado lo de la bendición lunar así que vamos a ir haciendo omisiones por ahí y tal, lo que haya que hacer, a ver que tenemos por aquí para hacer vale, he tirado un par de tiradas en gachapón y en teoría, bueno, no sé en qué día grabé el capítulo de ascender al mundo pero bueno, aquí podéis ver la última vez que jugué, dependiendo de los días que quedasen en el otro vídeo vale, aquí en este banner me queda una tirada para que me toque algo de 4 o 5 estrellas y en este diría que también, vamos a comprobarlo aquí hay 6, 7, 8, no, aquí serían dos tiradas dos tiradas en ese y uno en el otro, vale, pues voy a hacer misiones que vea por ahí Liyue, la leyenda del héroe oscuro un trabajo problemático vamos a hacer esta a ver Lisa que quiere vale, también he estado mirando esto he enviado ya gente a expedición y ahora puedo enviar a 3 así que he enviado a Noel, a Sakarosa y a Bidu todos van a por piedras que por cierto, hablando de piedras, no sé cuántas tengo, eh lo mismo puedo hacer un arma bueno, esto es lo que me ha tocado en las últimas tiradas de gachapón o sea, mierda hostia, me faltan dos cristales con dos cristales podría hacer un arma bueno vamos a ver Lisa que quiere que tengo esta misión desde hace bastante tiempo ahí que vaya a hablar con ella y paso de su culo he subido he estado subiendo un par de niveles alguno, creo que a Sakarosa creo que le he subido el 40 correcto, está aquí el 40 de momento me gusta hacerlo todo por orden o sea, me gusta tener un equipo equilibrado hay alguno que está a menos nivel y tal sé que no es recomendable pero bueno, a mí me gusta hacerlo así así que hay que subir un poquito a Amber también los anemóculos estos ya los pillé todos también que está ahí arriba, ¿no? donde los favonius estos a ver Lisa que quiere ¿cómo vamos de protogemas? para otra tirada quedan unas cuantas quedan unas cuantas obviamente voy a tirar en el banner de Klee porque es algo seguro de 4 o 5 Klee no es que me llame excesivamente la atención tampoco la he probado luego a lo mejor la pruebo y digo hostia, es la hostia, me encanta habla con Lisa espérate, aquí hay un montón de mierda que coger ¿esto lo abro también? ah, sí, pero es para salir vamos a pillar libros total, son gratis y lo mismo me dan algún logro o algo de hecho creo que había un logro cogiendo libros vamos a mirar bien que no me deje nada por aquí aunque toda esta mierda creo que pesa, ¿eh? a ver, creo que por aquí arriba me tiene que faltar alguno más, ¿eh? Lisa está ahí ahora hablo contigo, Lisa hola, Ela me inflo a libros no sé para qué vale, por ahí parece que no hay más aquí siguen brillando cosas ¿what? ¿qué está diciendo el niño ese? vale, yo creo que están casi todos ¿quedan los de esta zona? yo diría que pueden estar todos la niña esa está un poco chalada, ¿eh? hace cosas raras vale, y aquí eh, aquí hay otro ¿qué haces? pero levántate aquí no hay, ¿no? vale, vamos a ver cuánta mierda he cogido carga 2022 de 30.000 bueno, no bastante, ¿eh? o sea, me he inflao aquí a libros tendré que leerlos o algo no pienso ponerme a leer, ¿eh? a ver, Lisa, ¿qué quiere? eh, aquí hay uno detrás de Lisa hay uno si estás tomando un libro prestado escríbelo en el registro actualmente no estamos prestando ningún libro de la sección restringida uy, cariño pues he tomado prestados unos cuantos su trabajo en serio nadie, yo creo lo siento por Jin siempre trabajando tanto bueno, he venido porque tú tenías algo que mandarme quería verte la tengo enamorada ahora es una excepción por mí, ¿no? guía de viaje de Teibat guía de viaje no sé de qué me sirve esto pero bueno no sé de qué me sirve no sé de qué me sirve no sé de qué me sirve pero bueno es una excepción ¿qué es lo que me sirve? ahora es una excepción está muy tarde la excepción está en la época pero solo ya que hay parte hay que romper que no hay que hacer que no hay que hacer Tengo la piel de gallina ¿Voy o voy a tener que hacerlo yo, Lisa? Venga, va, te sigo Eh, sí, sí, sí La tienda de recuerdos Bueno, tiene pinta misión de mierda esto, eh Vale, cogemos el libro este que hay aquí Un trabajo problemático ¿Algo más por aquí? Parece que no hay nada más Pues será ir de sitio en sitio Pillando libros, ya está Lo mismo, hay que quitársela del medio Ahora veré antes de pillar misión Cuál me interesa más pillar Dependiendo de la recompensa Quiero alguna que me dé protogemas A este de aquí ya no podía comprarle nada más O sea, tengo todos los animóculos comprados Venga, comencemos Marjorie, con respecto al libro que tomaste prestado Este es el que suda el libro, eh ¿Qué es el libro? Pues sí, no tengo ni un duro, eh Vale, a ver Vale, a ver Como queráis No tendré que pagarlo, ¿no? Shorts Pergamino viejo Un pergamino viejo Roto, no creo, ¿no? Unos pantalones no creo que le peguen ¿Eso qué es? Pergamino Supongo que o doy a el pergamino o no funciona Venga, va Lo que tú digas, Tina Será esa la misión, ¿no? Investigación sobre el viento de la frontera norte Quiero confirmar Vale, te he hecho un regalo, ¿qué? ¿Somos novios ahora o algo? La leyenda de Vanessa ¿Venessa era la mala, si no me equivoco? Joder, le va a dar algo, eh Se refiere al libro que tomaste prestado Ya, ya Venga, suelta el libro, anda Esta está chalada, perdida, eh Venga, va Yo pensé que íbamos a hacer la misión esta, ¿no? Ir de libro en libro ¿Quién tiene lo próximo? Lo tiene alguien por aquí Este Sara Sara Debes libros Hombre, esta si no es tan histérica también ¿Mesa para dos? Tú pagas, ¿eh, Lisa? Pues nada A zampar, ¿no? A ver, Lisa Erige un plato que le guste a Lisa Creo que va a ser pollo, ¿no? A ver, la comida Es muy interesante Es un plato que le guste a sus bebidas Aquí hay una cosa ¿Tú y cómo hablas? Es un plato que le guste a sus bebidas Porque vais a leer Y me yêu A su piensa, ¿no? ¿Esto es lo que apagó? Al que laff que le guste Es un plato que lente Después Se evita No se evita Y si de que le guste A su piso No se evita No se evita No se evita En este lugar ¿Para la gesam a su Esto es lo que le guste Esto es un plato que le guste Buena Yo que sé, no A ver, pollo humado Extremadamente fuerte Pues sí, yo que sé Mismamente, ¿no? Si no te gusta, te jodes De mi idea, y yo a saber si tengo dos mil años, ¿sabes? Espero que te le haya gustado, y que me dé algo Os supongo que te da igual lo que dijas, ¿no? Venga, vamos a hablar con la Sara esta Mándame a pegarme con algo Me apetece ¿Quieren pedir algo más, no? La princesa jabalí... Ah, el libro Está retrasada, ¿sabes? Bueno, esta por lo menos no pega voces ahí Y tiene voz rara Venga ¿Cuántos libros son? Será tres, ¿no? Imagino, no creo que tenga aquí Que estar veinte libros ¿Quién más? Es fuera esto, ¿eh? No, ¿fuera o aquí? Aquí, esta, ¿quién es esta? Dona Oye, ¿y esta tienda? Nah, no puedo entrar A ver, Dona, debes un libro Nuestra última parada De hoy y de mañana también, ¿eh? Mañana lo haces tú sola, tía Díganme que desean Y si se los puedo envolver ¿What? ¿En qué libro aparecía la frase Una cita sin flores Es una cita sin romance Por casualidad ¿Le gustarían unas flores, señorita Lisa? ¡Ada! ¿Vacaste? ¿Puedo decirle a ti? Esto, más que ayudarle Parece que estoy teniendo Yo una cita con ella, pero bueno ¿Diente de león? ¿Diente de león? ¿Diente de león? Flor de neblina ¿Qué le puede gustar a Lisa? Flor de neblina A ver si me dice algo Lisa ¿Entonces no, eh? ¿Esto es lo que? ¿Esto es lo que? ¿Esto es lo que? No, no, no Entonces lo otro A ver, ¿diente de león? A mí la flora esa me la suda A ver Supongo que sí Supongo que le ha gustado, ¿no? Aunque la que le mola es la otra, eh Yo creo No, no estoy entendiendo mucho esta misión, eh ¿Qué me aporta realmente? ¿Cómo no sea el tirarme a esta? La princesa de las nieves y los seis enanos Son siete, eh La has quemado ¿Qué pasa? Sabía yo que había que ir a buscar el libro a algún sitio Oye, me dirán dónde está, ¿no? Porque como me tengo que poner yo a buscar ahí a encontrarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere que lo escucha? ¿Está bien?" ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien cuando él me hizo laулиza? No te preocupes ¿El galo contra el libro? ¿Mi hijo es el que lo descubrí? ¿Está bien? No te preocupes Hemos스, ¿no? ¿Está bien enviado y tomo dinero a 10 veces? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿El que parece? ¡Tienes que detrás bien! ¿Está bien? Cuando yo soy el profesor de la biblioteca, no me voy a perder nada de un libro. En todo el libro hay un libro especial. Por lo tanto, no es nada de la responsabilidad. ¿Pero quizás... el verdadero Lysa es muy real? ¿Pero qué? ¿Tienes un libro muy fuerte? ¿Tienes un libro muy fuerte? ¿Tienes un libro muy fuerte? ¿Un libro de la biblioteca? Que sí, Paimon Que tengo que darle al botón central del ratón, hombre Venga Aquí mismo Ahí veo algo Investigar Hombre, se supone que estamos buscando un libro robado, Lisa Sabes Pues no lo sé Buscadlo, Paimon, buscadlo Venga Vamos a ver dónde nos llevan las marcas estas No creo que esté muy lejos Creo que hay que mirar por aquí, otra vez Aquí Oye, esto no hasta aguante, ¿no? No parece Se quedó aquí muy poco tiempo Hay que ir para acá Espero que haya pelea, eh Me apetece Darme de hostias con alguien Vamos a coger Eh, solsetias de estas Eh, que me falta una Ahí está Y aquí hay más Vale, perfecto Por aquí tiene que haber otra pista Hola, gente Podría pegarme con esos Vale, por aquí A lo mejor es ahí alante Con esto sí que me pego, eh Buenas Vengo a daros de hostias Se me traba, tío El botón Tú, no me tires cosas de esas, eh Que no me gusta Aprovechamos y pillamos de esto Aunque tengo bastante hierro, eh Pero bueno, nunca viene mal Un poco más ¿Dónde está? Muere La pista estaba aquí Está refugiado, eh Habrá que entrar ¿Quién será? Será algún Alguno de estos, ¿no? De ladrón de soros Creo que alguno de esos Ya ha pillado alguna vez Problema de Lin Vamos a hacer esta misión Lin ese que le den ¿Cuál es la recompensa De esta misión exactamente? 60 protogemas ¿Esto qué es? Da dos estrellas ¡Vaya mierda! Y esto Un libro y ya está Y un poquito de experiencia Bueno Con Con 60 protogemas No, no me da Qué putada Me faltarían unas 15 Estos bichos que se esconden Me dan mucho asco Sí, me va a dar Mañana Muere Por aquí Tiene que haber una pista Más para adelante Supongo A ver si no está Muy oculta Aquí no es que haya Mucha visibilidad A saber dónde está A saber dónde está Lo suyo sería que estuviera por el camino No todas las que hemos encontrado Estaban por el camino Aquí Le he visto de pasada Investigar Debe estar aquí cerca Vale Esto más bien parece un tutorial Para usar el botón este La poción iba a decir ¿Sabes? ¿Qué me va indicando para allá? Yo sigo el camino ¿Qué? ¿Esa mierda morada Es el camino que tengo que seguir? Bueno Yo sigo Ahí está La que lían por un puto libro La que lían por un puto libro ¿Hilicurs? ¿La orden del abismo? ¿El gremio de aventureros? La orden del abismo lo creo Sí, bueno Es lógico La orden del abismo ¿Y para qué coño Quierrán el libro de ese? Si es el de Blancaribes Con otro nombre Lo rompemos a hostia Spymon Pues ya está Vamos para adentro Aquí sí que va a haber Que pegarse Oh, paimon está asustada ya Que no es para tanto paimon Hombre Que eso también lo hago yo Fuerte de los magos del abismo Nivel 19 Baja De sobra Me da piedrecitas Un libro Claro, este es el libro Que tengo que recuperar ¿Para quién llevamos? Vamos a quitar a 20 Y vamos a llevar a Lisa Ya que es su misión A Lisa además Tampoco la uso mucho Debería haber quitado a Fizzle Ya lo sé Porque es eléctrica y tal Pero Ah bueno Si te dan aquí ya A Lisa Que es para probarla Pero bueno A Lisa te la dan gratis O sea, no Carne Primero rompemos esto Que puede que haya cosillas Y a ver si con un poco de suerte En los cofres Consigo suficientes protogemas Como para tener una tirada Hostia, aquí hay mucha movida ¿Y esto aquí? Ah no, eso me lleva para allá Hay que pillar esta corriente De momento fácil Habrá que pillar la otra corriente De abajo, ¿no? A ver, voy a bajar aquí Mira, cofre Aunque el otro no me ha dado protogemas Si no me equivoco Joder, Lisa Que mala punta esto, tío A ver, tú Tengo alguna corriente Por aquí cerca Esta de aquí, ¿no? Cuidado con las rayas estas Porque me destrozan esos Oye, ¿por qué no subes más? Esto no sube más No sé si llego Sí, sí llego Ataca las anclas con el electrosensor Tal, tal, vale Espérate, ahora Aquí seguro que hay un cofre ¿Qué es esto? A ver, Lisa Ponte Ah, eso es para abrir la puerta ¿No? Lisa lleva Artefactos de mierda Si es que los lleva Y de arma igual, ¿eh? Tiene una mierda O sea, le he puesto basura Que he ido desechando Su puta madre Me caigo Bueno, había un portal Aquí al lado Le estoy dando a Lisa Ahora Hostia, no necesitaría Acá ella, ¿no? Vale, vale, no No habría nada Ahí abajo A ver Si veo por aquí No, creo que mi muerte Nada más Esa puerta está cerrada Ya no Aquí pelea seguro Y con Lisa además Que son de agua estos Revientas ¿Cuál es el poder de esta? ¿Qué hace? No ha hecho una mierda, ¿no? Esa mierda ya está Una bola Dame un rábano Y una zanahoria Más pelea, ¿eh? Bah, revientas Esto tendría que haberlo hecho Yo hace bastantes niveles, ¿eh? Porque ahora mismo Incluso con esta Que la tengo en la mierda Reviento Vamos, me pongo a Fitchel Y lo flipan Espera Es que con Fitchel vamos Treinta segundos Pues espérate Vamos con Fitchel Que son treinta segundos Coño, ¿qué hay más? Quedan dos Me da tiempo de sobra Desafío completado Joder, la Lisa para romper cajas No vale Coño, se me ha puesto La puta pantalla en negro No sé qué pasa Últimamente Que se me pone La pantalla en negro Un segundo Me han dicho Que tengo que actualizar Los drivers De la gráfica Y tal Pero Están actualizados ya No me jodas Que esto va por tiempo ¿What? ¿Por dónde cojones algo? Ponía Desafío completado Ah, vale Venga, Lisa Que tú puedes Si te descongelas Claro A ver el ulti ¿Qué hace el ulti? No me congeles Que no me gusta Pero muévete, Lisa, tía No es que te están tirando cosas Te quedas y para Hostia, Lisa Que te mueres Le he matado Sí, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Era el escondite perfecto ¿Qué secreto? ¿De qué cojones Habla de su identidad El secreto Pues ahora no me va a decir Donde está el libro Qué fuerte Ni siquiera lo dejaste Terminar de hablar Venga, a ver dónde coño Está el libro Lisa está en la mierda No puedo dar la de comer Claro Cofre Está aquí, ¿no? ¿No? Joder, yo que he visto Un libro en la vida ¡Ah, ah! De nada De nada Con feed Vamos, que te da igual, ¿no? ¿Cuándo tengo que devolverlo? ¿Como administrador? Joder, tampoco es tanto, ¿eh? Si solo quiero un libro. ¿Puedo hacer algo que no te haga nada en el trabajo? No. Y una mierda, me voy a meter yo en una biblioteca ahí, a currar contigo. Acabo loco. Aunque eso sí, estaríamos dándole todo el día, ¿eh? A ver, ¿qué me ha dado en el cofre? Un pedacito de amatista, experiencia de viajero... Y ya está. Vale, pero la misión... A ver... La misión sí que me ha dado cosas por completarla, ¿no? Las 60 protogemas esas. Creo que me interesa. Habla con Lisa. Espérate que la misión no está hecha aún, ¿eh? No. Hay que finiquitar esto. Habrá que registrarse la biblioteca, tal, tal... Todos muy amigos, y ala. ¡Eh, cofre! ¿Como no he visto yo este cofre antes? Encima una pluma de esas buenas, ¿eh? Y 10 protogemillas. Dos gemillas. Vamos a mirar que... Si me dejas oír, claro. Vale, no hay nada. Lisa, Lisa... Está aquí abajo, ¿no? Correcto. Vamos a mirar si tenemos para una tirada. Lo mismo toca... Si tengo para una tirada, toca a alguien, ¿eh? 95, nada, nada. Me he flipado. Claro, hasta que no acabe la misión... Tengo 95, ¿y cuántas me daba? ¿Me daba 60? 60. Hostia, me faltarían 5. Hostia, con 5 más... Tendría para una tirada de gachapón. Eh, ¿dónde coño era? Aquí. ¿En qué puedo servirte? Eh, adiós. Si yo le he dado a abrir la puerta, no hablar contigo. Ya les registré como administradores de la biblioteca. ¿A Paimon también? Eh, ahí brilla algo. La guía de viaje de Teibat. ¿Ah? ¿Aquí está ahí? ¿No? ¿No es un guía de Teibat? 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 Todo el trabajo O sea, me acabo de fijar que Paimon Tiene una corona ahí Ni me había dado cuenta Lisa tiene pinta Yo tengo pinta de que soy un niño pequeño Y Lisa tiene pinta de que ya es una Una señora mayor Un poco pedófila Un trabajo problemático Dominio de la maestría Ver a casa de libros Bueno, vale, ya iré Me ha dado las cosillas Nos faltan cinco Qué putada, tío Espérate, a ver si hemos completado algo Y aquí me dan algo más Dominio, hemos desbloqueado un dominio, ¿no? Recompensa por descubrir Espérate, podríamos descubrir algo de esto Y tener una tirada con eso ¿Puedo hacer viaje rápido desde aquí dentro? Creo que sí, ¿no? Vale, a ver si puedo descubrir algo Ver dominios O sea, podría desbloquear este Pero es esta toma por culo, ¿sabes? En rango de aventura 17 ¿Cuál es el que me piden? A ver, ¿cómo se llama el que me pedían? De Guiyun Y estanque claro Y caverna de la montaña A ver, ¿este dónde queda? Ese no puedo ir Ese no voy a poder ir Porque esto no lo puedo atravesar O eso creo No, ese Yo creo que no voy a poder Rango de aventura Espérate Vamos a ir a recompoger Aunque no creo No sé hablar Creo que eso no me da protogemas Joder, qué pesado eres, tío Adiós Espérate, a tomar por culo ya Si no, de todas formas Dejamos la tirada para el siguiente O lo hago yo por mi cuenta Vamos a ir a recoger La recompensa Del rango de aventura Por si dieran algo De protogemas Pero Es que creo que no dan protogemas Es lo malo ¿Por dónde coño es? Era aquí abajo, ¿no? Correcto Dime que me vas a dar protogemas Y has triunfado A ver Recompensas ¿Qué es esto? Para Nemo, ¿no? Al que yo quiera Hostia ¿Me sirve para 20? No No hay protogemas, ¿eh? En el siguiente nivel, sí 75 En el siguiente nivel Vale, vamos a mirar una cosa ¿Esto se lo puedo dar a 20? Constelación O talentos ¿No? A ver Lo voy a usar desde el inventario A ver ¿Para qué era esto? ¿Dónde coño estaba? Artefactos Estar aquí, ¿no? Imagino No ¿Comida? No, comida no es Estos son libros y mierdas Eh, tengo tres llaves De estas Vale, pues mira Las llaves estas seguro que voy a encontrar protogemas Porque hay cofres y movidas Así que para el siguiente capítulo Usaré estas llaves Y tendremos problema Tirada Y con esto a lo mejor tengo para otra De hecho Pero bueno Prefiero dejarlo para el siguiente Vale, me acaban de dar una mierda Y no sé de dónde coño está ¿Qué era para? Eso era para subir una constelación o algo Si no me equivoco A ver Vamos a mirar directamente en el principal Era uno de estos No, pero claro El mío no me deja Porque es de geo A ver 20 constelación Tampoco me deja Porque es distinto A ver A sacar osa No Creo que es Sí, cambio Es para el mío Simplemente Pero si lo cambio a A Nemo Me parece No sé gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Llevo un huevo Y poco más Nos vemos en el próximo No ¡Muy! 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 Gracias.